19 versículos 3, 4 y 5 y mientras usted lo busca quiero saludar a mis amados hermanos de la agrupación Orquesta Bendición que Dios los bendiga jóvenes ya nos ministraron el alabanza a mi hermana Ana Ordóñez también que Dios la bendiga y todos 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 nuestro tema dice no temo dependo solo de Dios no temo dependo solo de Dios la palabra dependencia también es sinónimo de confianza los que tienen boca para hablar digan amén los que no tienen boca para hablar queden en silencio pero voy a predicar una palabra poderosa y usted y yo lo tenemos que recibir confesando y declarando amén gloria a Dios aleluya un mensaje de poder que solamente viene con el propósito de levantarnos la fe ese es el propósito levantarnos la fe exodo capítulo 19 versos del 3 en adelante dice en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de la siguiente manera y Moisés y Moisés como y Moisés los que tienen Biblia hablen en voz alta y Moisés este es el tiempo de subir a Dios o sube o baja pero Moisés subió a Dios porque el camino para el sabio es hacia arriba mas el camino para el necio es hacia abajo como quiere vivir usted como sabio o como necio pero aquí dice Moisés subió a Dios y que hizo Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de oración la hermosa y así anunciarás a los hijos de Sololá vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila donde nos tomó Dios sobre alas de águila que quiere Dios que volemos como águilas que quiere Dios si usted quiere volar como águila deje de vivir como gallina como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues si diéreis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra tome su lugar tome su lugar por favor amado Dios rey de reyes y señor de señores tú eres rey eterno en el cielo en la tierra y debajo de la tierra le damos gracias le damos gracias por habernos dado el privilegio de abrir tu palabra y presentar delante de nuestros ojos estos versículos gloriosos que hemos leído con integridad que hemos leído con claridad mas ahora rogamos y suplicamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros a darnos capacidad para entender para comprender para obedecer y para aplicar esta palabra a nuestra propia vida que tu Espíritu Santo nos revele tus verdades eternas y que esta palabra sirva como alimento espiritual para nuestra alma que esta palabra sirva como fertilizante o como abono para nuestra fe en su crecimiento háblanos por favor nuestros oídos están abiertos nuestro corazón está atento siembra en nosotros palabras de vida eterna en el nombre glorioso de Jesús te damos gracias Dios amado amén 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 digan amén a su Señor con todo amor y respeto chichapá por favor tomen a sus niños que ya no hayan niños en el pasillo ni viejos que parezcan niños en el pasillo chichapá por favor el niño entiende pero lo que quiero en esta tarde con el permiso de Dios con la autorización de Dios Dios suyachué la preparación de esta palabra y que el Iñá Camprihuánima hermano amado con el único propósito de levantarle la fe la fe la fe la fe mi amado mas alguien traerá una fe débil alguien traerá una fe de caída alguien traerá una fe enferma alguien traerá una fe pasiva alguien traerá una fe desanimada mi amado pastor abelino no todos venimos en el mismo nivel de fe que glorioso sería que todos estuviéramos en el mismo nivel de fe que glorioso sería si todos estuviéramos en la misma temperatura de fe pero alguien viene con una fe alta y alguien viene con una fe baja y eso lo tenemos que reconocer el que ha dejado de orar de ayunar de asistir a la iglesia no creo que venga con una fe alta el que ha pasado problemas en su matrimonio con sus hijos o con su negocio o con algún vecino no creo que traiga una fe alta sin embargo a pesar de la fe que traemos a pesar del nivel de fe que cada uno trae yo vengo a abrir mi boca en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo a declararle a decirle a la amada iglesia que satanás no tiene ningún derecho sobre nuestra vida diga amén satanás no tiene ningún derecho sobre nuestra vida satanás no tiene ningún derecho sobre nuestro matrimonio satanás no tiene ningún derecho sobre nuestra familia nuestros hijos hijos hijas nietos yernos nueras o bisnietos satanás no tiene ningún derecho satanás no tiene ningún derecho sobre nuestra economía satanás no tiene ningún derecho sobre nuestras finanzas satanás no tiene ningún derecho sobre nuestros negocios sobre nuestras propiedades sobre nuestros cultivos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sencillamente porque somos hijos de Dios ¿cómo? somos hijos de Dios y eso nos hace diferentes a los demás somos somos un pueblo santo mi vida le pertenece a Dios soy propiedad de Dios soy territorio ocupado por Dios por eso satanás no tiene ningún derecho porque mi vida le pertenece a Dios mi familia le pertenece a Dios mi matrimonio le pertenece a Dios y todo lo que tengo le pertenece a Dios nuestro himno lo declara tuyo soy oh Señor tuya es mi vida mi carne mi carne es débil pero tú eres fuerte ayúdame Señor llevando así mi mano de la tuya hasta la muerte que ya no sigan mi alma los placeres de este mundo de este mundo engañador no quiero nada solo confiar en ti es mi deseo amén yo quiero escuchar un amén más fuerte fe de creyentes un amén de creyentes con avivamiento este mensaje es de poder hermano este mensaje cuyar espíritu santo para guanima para que cuyaca chujá para guanima no es mensaje de debilidad es mensaje de fortaleza por eso mi vida no depende de este mundo mi vida no depende de las circunstancias mi vida no depende de un gobierno mi vida no depende del hombre mi vida depende de Dios diga gloria a Dios levante su mano gloria a Dios y cuando confieso que mi vida depende de Dios esta palabra esta declaración mi vida depende de Dios esta declaración hecha fuera el temor gracias Jesús la palabra temor es miedo fobia susto pavor terror y el miedo no es herencia de los hijos de Dios el miedo no es herencia de los hijos de Dios en segunda en segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino espíritu de poder espíritu de amor espíritu de dominio propio aleluya la palabra la palabra cobardía la palabra cobardía yo tengo que enfrentar los problemas las dificultades las adversidades venga lo que venga conmigo está el poderoso gigante Dios no me ha dado espíritu de cobardía para huir o para estar escondiéndome Dios nos ha dado espíritu de poder que nos ha dado Dios pero dígalo como hombre que nos ha dado Dios como mujeres hablen que nos ha dado Dios espíritu de poder y cuando hay espíritu de poder en nuestra vida si alguien se enferma de la familia yo soy el que oro yo soy el que ministro si alguien se enferma de la familia sea mi esposa mis hijos yo soy el que me levanto porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía no necesito ir a llamar a un profeta no necesito llamar a un orador no necesito llamar a un intercesor en mi boca hay palabra de poder en mi corazón hay palabra de poder que a gloria a Dios chica chica hermano es mala maña mala costumbre que que profeta para venir a hablarles a su casa que orador para ir o o tachiat o tachiat si hermano es que quinta 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 cuando cuando hay semana de oración que hermano dígame el que necesita levantar la fe pero mi biblia dice cuando el hombre tiene miedo el mismo miedo pone lazo a tus pies el mismo miedo pone lazo a tus manos el mismo miedo pone lazo en tu boca el mismo miedo eso está en proverbios capítulo 29 verso 25 dice el temor o el miedo pondrá lazo mas el que confía en Jehová será levantado será exaltado aleluya nuestra confianza está en Dios si hermano pero copandemia que mi hermano copandemia tal vez ayuda la mascarilla tal vez tal vez ayuda el gel tal vez tal vez ayuda la vacuna tal vez pero no dependo de una mascarilla no dependo de una vacuna no dependo de un gel dependo de Dios dependo de Dios por eso en esta pandemia en este COVID-19 la mayor parte de esta enfermedad fue mas miedo que realidad mas es el miedo que tiene la gente la gente no dependo de una mascarilla no dependo de una mascarilla es que Lázaro me va a contagiar yo lo vengo a contagiar con el poder que yo tengo no tengo oro ni plata mas lo que tengo te doy el contagio del poder el contagio de la gloria el contagio del avivamiento me recuerdo pastor abelino con javecino gelato tonicapán mas de nueve meses diez meses sheltichohay hermano se encerro en su casa ya no salio apenas que cae por ventana miraba de vez en cuando en la ventana tres cuatro mascarillas un cojón mucareta un cojón muguente que miedo se contagio y murio donde esta para la gloria de dios y nosotros como pastores entramos salimos venimos vamos si me toca aunque me quite y si no me toca aunque me ponga y hasta el día de hoy no me ha tocado porque dios tiene algo que hacer dios tiene un propósito para mi dios tiene un plan para usted dios tiene un programa estamos en el programa de dios y en el programa de dios ni un punto se adelanta el programa de dios esta en orden amada iglesia nuestra iglesia esta en el programa de dios nuestra vida esta en el programa de dios la respuesta está en el programa de dios no te muevas no te apartes no huyas no te asustes no temo dependo solo de dios ya gloria al padre ya gloria al hijo la biblia dice en primera de juan primera de juan capítulo 4 verso 18 el que teme no ha sido perfeccionado en el amor porque el perfecto amor de dios echa fuera el temor el perfecto que que me urge llenarme de amor pastor abelino aquí están nuestros himnarios y en este himnario encontramos aquellos himnos antiguos que si tienen sabor hermano que si tienen lógica que si tienen testimonio uno de esos himnos dice mi sendero de amor llena hoy que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al andar lleno este de tu amor el camino por no está lleno de covid que el camino por donde voy este lleno de tu amor en ese camino de santidad en ese caminar de santidad mi sendero de amor llena hoy señor que tu espíritu guíe mis pies y que siempre al andar lleno este de tu amor el camino por donde voy hermano amado no es orgullo no es soberbia sino con sencillez y humildad vengo a decirles yo si le he creído a dios hermano yo si le he estado creyendo a dios en todo momento en estos últimos años dos mil veinte dos mil veintiuno ya estamos finalizando el mes de abril de dos mil veintidós solamente dependamos de dios dependamos dependamos tenemos un gobierno mentiroso hermano mentiros las estadísticas que pone el ministerio de salud pública y asistencia social aumenta aumentaron los contagios aumentaron los muertos aumentaron todo y ahora aumentó la gasolina aumentó la canasta básica todo va para arriba solo el creyente no sube de calidad si todo va subiendo si todo va subiendo Moisés también subió a dios suba usted de precio también sube usted de calidad también toda la vida hable hable cambie hermano que este covid no nos cierre la boca que este covid o esta pandemia no nos cierre la boca al contrario tenemos que confesar que dependemos solamente de dios el gobierno mentiroso voy a mandar a todas las familias guatemaltecas un bono familiar de mil que sale solo vengan a registrarse con su dpi y su factura de de luz y los que no habían pagado luz de ahí pagaron su luz hermano gracias a dios buen engaño les hicieron es que el hombre va a ver a chopan riribono de mil que sale sigo llegó o no llegó llegó con usted no llegó con ustedes y con ustedes en san pedro todavía hay una noticia en el dos mil cien va a llegar los que se ilusionaron los que se emocionaron jesús que peca regis mil que sale no dependo del hombre dependo solo de dios joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan no queremos ver a nuestros hijos mendigando pan limosneando pan no somos limosneros somos hijos de un gran rey somos hijos de un gran dios y a su nombre y a su nombre y a su nombre aleluya no dependo de las circunstancias sino que mi fe esta puesta solamente en dios yo prosigo al blanco que es jesucristo y cuando esto escuche pueblo amado escuche amada iglesia escuche hermano en cristo cuando que el pacachi has que colco tu coche de dios no dependo del hombre del hombre majweyem majweyem cheraji arregweyem todo de dios esto le agrada a dios hermano esta declaración esta confesión le agrada a dios le gusta a dios oír cuando de tu boca sale esta palabra yo dependo de dios yo dependo de dios mi fe esta puesta única absoluta y totalmente en dios y esto le agrada a dios hijo ve este pueblo cree este pueblo me cree y nos mira con una forma especial por eso crea gloria a dios como me gusta esta palabra como me gusta esta expresión Moisés subió a dios que nos toca hacer ahora subir cada día a dios repito en las horas de la mañana cuando nos levantamos pastor abelino no me deja mentir el espíritu santo coca suja las 3 de la mañana coca suja las 4 de la mañana a las 4 menos 20 clic reloj 4 menos 20 es el momento para orar es el momento para platicar ahora hombre sube delante de dios antes de subirte el pantalón sube tu alma amén sube moisés subió a dios cada mañana en cada ocasión que tenemos un tiempo devocional un momento para orar nuestro coro dice A ti oh Dios levantaré mi alma Oh Dios mío en ti confío Tengo gozo y solaz a pesar del enemigo Tengo paz La palabra solaz es descanso La palabra solaz es sosiego Tengo gozo y solaz descanso A pesar del enemigo que anda cualión rugiente Buscando alrededor a quien devorar A pesar del enemigo tengo paz Como se siente de rico orar y levantarse en paz Nuestro viaje ya está garantizado Mi salida y mi entrada ya está garantizada De cuantos, de cuantos peligros nos libra Dios cuando manejamos ¿Acaso no hay choferes locos? ¿Acaso no hay pilotos locos? No digan amén los locos Pero hay locos en la carretera Y solo la sangre de Cristo nos cubre De cuantos peligros Ahorita que venía manejando Vengo con mi hijo Cristóbal Él venía manejando Estaba lloviendo en el novillero Estaba lloviendo en Argueta Estaba lloviendo en Chajijiá Granizos hermano Un pobre loco que venía Pero a velocidad Cuando llueve respete la carretera Me traería un frenazo Y se fue a un barranco hermano Ya no lo vi porque no tengo tiempo para ver muertos Mejor predico a los vivos Pero pastor aquí dice Moisés subió a Dios Y cuando Moisés subió Dios lo llamó Que belleza Que cuadro más lindo Aleluya El que sube Dios lo llama Lo llama quiere decir ¿Me entiende lo que se interpreta en Jehová lo llamó? El apóstol Santiago dijo Acercaos pues a Dios Y Él se acercará a vosotros Y el diablo Y el diablo Huirá de vosotros Porque cuando yo me acerco a Dios Ay Dios hermano Yo apenas tengo de estatura Uno sesenta Uno sesenta y dos Y Dios es tan alto que no Cuando yo me acerco a Dios Yo desaparezco Y se deja ver la gloria de Dios O sea el diablo ya no me mira a mí Sino que mira al poderoso gigante Que está sobre mí Me ha abrazado Me ha cuidado Me ha protegido Extiende su abrigo Sus alas Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás Estarás Seguro Gloria a su nombre Ahora más que nunca Tenemos que cantar Y vivir Lo que cantamos En el himno Cerca de ti Señor Quiero morar Tu grato y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre sed Hazme tu rostro ver En comunión Acerquémonos Acerquémonos A Dios Hermano Cuando uno está lejos de Dios Ahí sigue el miedo El susto La fobia Jesús Dios amado Por favor Por el amor de Dios Que ver Le predico con el corazón En la mano Le predico con el corazón Abierto Que ver Es el tiempo De acercarnos A Dios Número uno Moisés subió A Dios Y Dios Lo llamó Hacia él Lo llamó Lo acercó Junto a su pecho Como hizo Juan el discípulo Amado Recostó su cabeza En el pecho De Jesús Una gran intimidad Donde decimos Él y yo Somos uno Que a gloria Al Padre amado Y Dios Cuando el hombre Está cerca de Dios Hermano Jehová Dios Le dice a Moisés ¿Te acuerdas Lo que hice A los egipcios? Pastor Abelino ¿Cómo trató Dios A los egipcios? ¿Cómo los trató? Mal ¿Cómo los trató? Duramente ¿Cómo los trató? Severamente ¿Cómo los trató? Los castigó Con látigo ¿Cómo los trató? Por medio Por medio De diez plagas ¿Por qué? Por su dureza Por su rebeldía Por su necedad Por su terquedad Por su capricho Por su negligencia Por su desobediencia ¿Y cómo trató? ¿Y cómo trató Dios A Israel Con especial cuidado? ¿Qué quiere decir esto? La obediencia Tiene buena recompensa Más la desobediencia Tiene consecuencia Ya no viva más En rebeldía Hermano Dios hace diferencia Entre el justo Y el injusto Dios hace diferencia Entre el que camina recto Y el impío Por eso Shubichere Moisés Vosotros visteis Lo que hice a los egipcios Recuerden Miren como un espejo retrovisor Cómo traté a los egipcios ¿Por qué? Porque se rieron de mí Faraón Se rió de Dios ¿O no se rió de Dios? Ey hermano Se ríe de Dios Pero mi Biblia dice En el libro de Proverbios Capítulo 1 Versos 23, 24 hasta el 27 Dice Llamé Y no quisisteis oír Les ofrecí mi palabra Y la despreciasteis Extendí mi mano Y no la quisisteis agarrar Al contrario Te burlasteis de mí Te reísteis de mí Así que cuando venga El torbellino Cuando venga El terremoto Cuando venga Lo que le tienen miedo Entonces me buscarás Entonces me buscarás Y no me hallarás Buscarás mi rostro Y yo esconderé Mi rostro de ti Gritarás y clamarás Y yo no oiré Por cuanto te reísteis de mí Yo también me reiré de vosotros Dice el Señor Ay hermano amado Por eso Más vale Estar en paz Con Dios Recuerde Que Dios Trató Duramente A los egipcios Y Dios Y Dios trató Con especial cuidado A los israelitas Y cualquier necesidad Que tenían Dios lo resolvía Necesitaban agua Y Dios les dio agua De la roca del pedernal Necesitaban comida Y Dios les envió Pan del cielo Trigo de nobles Querían comer carne Y les envió Multitudes De codorrices Para que comieran carne No un día Ni cinco días Un mes completo Porque con Dios Abunda Con Dios No hay escasez Con Dios Hay abundancia Póngase de pie En la noche Vamos a seguir Ojalá Tenga tiempo Para seguir Estudiando Su Biblia Como trató Dios A los egipcios Porque así Es Dios Dios Trata Con amor Pero también Trata Con fuego Consumidor Amado Amado Dios Y Padre Celestial Te damos Muchas gracias Por tu palabra Señor Ha sido Un mensaje Tan claro Tan Convincente T